El año pasado hice el curso de mueblería en línea plana y el otro curso de maestra en terminaciones finas. El curso para mí especialmente ha sido de mucho provecho, sobre todo el de maestra en terminaciones finas. El curso de maestra en terminaciones finas consistió en que nosotros pudiéramos aprender a hacer radieres en varias categorías que son las más usadas. El proceso de la mueblería que tuvimos fue también de una calidad bien especial del profesor, porque de hecho nosotros no siquiera sabíamos usar una sierra circular, una caladora, con mucho temor y todo, al cortarnos y qué sé yo. Él tuvo la paciencia, la eficacia de enseñarnos, de poder guiarnos y darnos la fuerza que teníamos que poder hacer las cosas, a cortar la madera, a empezar a hacer las cosas y así sucesivamente fuimos aprendiendo hasta que nos soltamos. Aprendimos todas, no solamente yo, a usar una sierra circular, a usar una caladora, a hacer hartas cosas. O sea, estábamos todas maravilladas con estos cursos que se nos dieron y yo creo que fuera de agradecer todo esto, yo creo que todas las personas que hicimos el curso estuvimos muy felices, muy contentas y esperando de nuevo que tengamos otra oportunidad de emprender en otra cosa. En Acción Emprendedora, por intermedio del programa La Mujer, me capacité para emprender en pequeña y mediana empresa, digamos, que es un local de colaciones y comida rápida. Espero que me vaya súper bien y que la gente me conozca y venga a conocer mi local aquí, que es chiquitito, pero le vamos a atender con harto cariño. Harto poroto, harta lenteja, harta comida chilena. Si gustan venir a probar los platos y cualquier cosa que necesiten, lo pueden hacer a pedido también. A las personas que más les tengo que agradecer a la municipalidad en este caso y al programa de La Mujer, que ha sido un apoyo pero fundamental para emprender, porque ellos me dieron el ánimo y me ayudaron a capacitarme un poco también para poder entender un poco este tipo de negocio, digamos. Les invito entonces a que vengan a conocer el local, que está ubicado aquí en Francisco Coloanes.